Hola, soy Luis Hernández, soy profesor de la Facultad de Informática de la Universidad Complutense de Madrid y aquí os voy a dar una introducción a las tecnologías de la información y las comunicaciones. Como seguramente sabéis, las tecnologías de la información y las comunicaciones son aquellas que tienen que ver por un lado con el procesamiento de la información y por otro lado con la comunicación entre equipos que realizan ese procesamiento. En cuanto al procesamiento de la información, son los sistemas informáticos los que se encargan de ello. En cuanto a las comunicaciones, aunque puede ser cualquier medio que comunique dos de esos equipos, hoy en día decimos que más bien se trata del acceso a la red mundial Internet. Las tecnologías de la información y las comunicaciones nos proporcionan gran variedad de herramientas y servicios, como veremos. Los sistemas informáticos son aquellos que realizan el procesamiento de la información y tienen multitud de formas y capacidades distintas. Por un lado, y quizás los más conocidos, son los ordenadores de sobremesa. Son aquellos en los que disponemos de una unidad central y una pantalla y un teclado y también, por supuesto, un ratón. Aunque pueden tener distintas formas porque, a menudo, la unidad central y la pantalla están integrados como se puede ver en el equipo de la derecha. Pero los sistemas informáticos pueden tener otras muchas formas. Por ejemplo, los grandes sistemas. Grandes sistemas con una gran capacidad de procesamiento y de memoria, de almacenamiento de información, que son aquellos que utilizan las grandes corporaciones para o bien procesar su propia información o bien proporcionar servicios a otros. Como es, por ejemplo, el caso de lo que hoy en día se conoce como la nube. La nube es simplemente una gran cantidad de sistemas de este tipo que dan servicio a multitud de personas a lo largo de todo el mundo. Pero los sistemas informáticos pueden tener otras formas, como los conocidos portátiles. Aquellos en los que todos los dispositivos están integrados en una sola unidad, que es fácilmente transportable. O también, que hoy en día están muy en boga, las tabletas. Las tabletas, que con una pantalla táctil nos permiten interactuar de forma muy sencilla con el ordenador. Y, por supuesto, los teléfonos, los que llamamos hoy en día teléfonos inteligentes, que son sistemas informáticos con total funcionalidad, que nos permiten multitud de servicios a los que podemos acceder. Pero hay muchos más tipos de sistemas informáticos, puesto que hoy en día las redes de energía, los sattles, los grandes buques, los quirófanos, o incluso las naves que enviamos a otros planetas, como el Mass Explorer, son sistemas informáticos que permiten realizar operaciones concretas en cada caso. Bien, hardware y software. Por un lado, en los sistemas informáticos podemos distinguir el hardware, que es lo físico, aquello que podemos palpar, aquello que podemos ver, los dispositivos electrónicos que conforman la unidad central, la pantalla, teclado y el resto de los dispositivos del equipo. Por otro lado, está el software. El software es lo lógico, es lo intangible, es lo que no podemos ver a simple vista, y son programas y aplicaciones, en general lo que denominamos código, que las computadoras ejecutan para que hagan lo que nosotros queremos. Bien, el hardware de una computadora. En general, podemos decir que una computadora se comporta con el esquema que podemos ver aquí. Por un lado, vamos a tener siempre dispositivos de entrada, que son aquellos que nos permiten captar la información, y por ejemplo, el más conocido es el teclado, aunque utilizamos mucho el ratón, pero hay muchos otros, como pueden ser los escáneres, las pantallas táctiles, etc. Con los dispositivos de entrada, el sistema consigue esa información, que será procesada por la unidad central de proceso. Esta unidad central de proceso es la que sabe realizar cálculos, y va realizando cálculos sobre la información que va adquiriendo, y va guardando esa información en una memoria temporal, al igual que los resultados que va obteniendo. Todos esos resultados producen finalmente una salida, que es obtenida por el usuario en algún dispositivo de salida. El más conocido, obviamente, es el monitor, aunque por supuesto hay muchos otros, como impresoras, altavoces, etc. La memoria es temporal, por eso necesitamos algún otro medio de almacenamiento que nos permita aguantar la información de forma más a largo plazo. Bien, en las unidades centrales de los ordenadores siempre vamos a encontrar lo que denominamos placa base. La placa base es una placa en la que se encuentran los distintos dispositivos electrónicos, y que nos permiten ampliar la capacidad del equipo añadiendo más tarjetas en los distintos slots. Siempre disponemos de un zócalo de procesador, que es en el que estará pinchado el procesador, y que sabemos que es el que realiza los cálculos. También tendremos algunas ranuras en las que podemos colocar tarjetas de memoria, y que serán las que constituyan la memoria de ese ordenador. Tenemos, obviamente, multitud de conectores en los que conectar los distintos dispositivos de entrada y salida, y podemos ver, por ejemplo, que también siempre vamos a disponer de una batería CMOS, con la que nosotros podemos mantener, por ejemplo, la fecha y la hora del sistema, mientras el equipo está apagado. La CPU, la unidad central de proceso, es donde se encuentra el procesador, y es el que sabe realizar realmente los cálculos. Hay muchos procesadores distintos, pero quizás los fabricantes más conocidos sean Intel y AMD. Ambos han ido sacando al mercado sucesivas versiones, por ejemplo Intel, desde el 8080, pasando por el 8086, 80286, 80386, luego llegó la familia Pentium, Pentium 1, Pentium 2, Pentium 4, y actualmente están coexistiendo las familias de procesadores Celeron y los Core. En los procesadores actuales hay lo que decimos que son varios núcleos. Cada núcleo es realmente un procesador en sí mismo. De forma que si tenemos un procesador con varios núcleos, en realidad lo que tenemos es un procesador que contiene varios procesadores. Obviamente, cuantos más procesadores dispongamos, más rápidos serán los cálculos. En la actualidad, los modelos de Intel que se están utilizando son Core i3, Core i5 y Core i7. Como veremos un poco más adelante, los procesadores AMD son aquellos en los que actualmente los modelos se distinguen por los nombres dual core o quad core. Es importante conocer cuál es la velocidad de un procesador, puesto que cuanta mayor sea la velocidad, más operaciones podrá realizar y por lo tanto será más rápido. La velocidad de los procesadores se mide en ciclos por segundo, o lo que es lo mismo, en cálculos por segundo. Cálculos, obviamente, sencillos. Así, un hercio es un ciclo por segundo, y si un procesador funcionara un hercio, significaría que realizaría un cálculo por segundo, lo cual obviamente es muy poco. Actualmente, los procesadores tienen velocidades en torno a los gigahercios, de forma que un gigahercio es mil millones de hercios, o lo que es lo mismo, los procesadores actuales son capaces de realizar miles de millones de cálculos sencillos por segundo. La memoria. La memoria es otro componente fundamental de los sistemas informáticos. La memoria temporal es aquella que se utiliza durante el funcionamiento del sistema para guardar temporalmente datos. Es volátil, de forma que cuando se apaga el ordenador, esa memoria se borra y perdemos todo lo que contenga. Esta memoria temporal actualmente se instala en los equipos con una capacidad de alrededor de 4 GB. Enseguida hablamos de lo que son los GB. Pero no solo tenemos memoria temporal, puesto que los dispositivos de almacenamiento permanente, en realidad también son memorias. Y en este caso podemos distinguir entre los discos, las unidades USB, las cintas magnéticas, etc. Hablemos brevemente de las medidas de almacenamiento. Sabemos que un byte es la unidad básica de almacenamiento en los ordenadores y que un byte son 8 bits. Recordemos que un bit es simplemente un 0 o un 1. De forma que podemos decir que aproximadamente en cada byte podemos almacenar un carácter. Un kilobyte son aproximadamente 1000 bytes y decimos aproximadamente porque exactamente son 1024 bytes, pero podemos aproximar al millar. De esta forma, un megabyte son aproximadamente 1000 kilobytes, solo que es lo mismo un millón de bytes. Un gigabyte es aproximadamente 1000 millones de bytes y ya estamos teniendo dispositivos de almacenamiento con capacidades de terabytes, de forma que un terabyte son un billón de bytes. Bien, en cuanto al almacenamiento permanente podemos distinguir distintos tipos de dispositivos. Por ejemplo, los discos, pero los discos pueden ser por un lado magnéticos, que son los más habituales hoy en día, y que en los sistemas o en los ordenadores que se están vendiendo actualmente están en torno a la capacidad de 500 gigabytes. También pueden ser de estado sólido. Los discos de estado sólido son aquellos que están compuestos por unas memorias similares a las de las memorias USB y, por tanto, son más rápidas, no tienen dispositivos mecánicos y, por ello, consumen mucha menos energía. Actualmente están en torno a los 250 gigabytes. Por supuesto, los dispositivos ópticos, como el CD-ROM o el DVD, actualmente el CD-ROM ya está cayendo en desuso, pero el DVD actualmente se sigue utilizando mucho. Por supuesto, en cuanto a almacenamiento permanente, también podemos usar memorias USB en las que ya se están alcanzando capacidades de hasta 64 gigabytes. Y también tenemos cintas magnéticas, aunque realmente estas se utilizan únicamente en grandes sistemas para realizar copias de seguridad, pues también son otros dispositivos de almacenamiento permanente. Estos pueden ser, por un lado internos y por otro lado externos, o están instalados de forma fija en el sistema, o ser conectados de alguna forma al sistema, de forma que se pueden trasladar de un sitio a otro. Los puertos de comunicaciones. En los equipos, habitualmente, tenemos una serie de puertos, normalmente en la parte posterior, que nos permiten comunicar el equipo con otros dispositivos, o lo que es lo mismo, conectar otros dispositivos al sistema. Por ejemplo, tenemos conectores para conectar un monitor o incluso una televisión. Bien, el conector más habitual hoy en día, aunque ya se va sustituyendo por otros digitales, es el VGA, y tiene la forma que podéis ver ahí. En cuanto a la conexión de dispositivos digitales, apareció posteriormente el DVI, que tiene la forma que podéis ver ahí en la ilustración, aunque está siendo ampliamente superado por HDMI, que es la conexión que ya conocéis porque es la que tenéis habitualmente en vuestros televisores. También tenemos puertos USB, y a menudo tenemos varios de ellos. Los puertos USB nos permiten comunicar el equipo con otros dispositivos, memorias, discos, impresoras, etc. Y, con el paso del tiempo, disponemos ya de distintos tamaños de conectores USB, el USB normal, el mini USB, el micro USB, etc. También, obviamente, podemos tener en los dispositivos un conector RJ45 que nos permite conectar el equipo con una red por medio de un cable, como veremos posteriormente. Y podemos tener, por supuesto, otros conectores, como son un conector para un micrófono, para unos auriculares, etc. Los dispositivos de entrada-salida. Como dispositivos de entrada, los más habituales son el ratón y el teclado, aunque, por supuesto, podemos utilizar otros, como el escáner, una cámara, sensores, etc. En cuanto a los dispositivos de entrada, obviamente, el más habitual es la pantalla, de la cual nos interesará saber, por un lado, cuál es su tamaño, que se mide en pulgadas, y por otro lado, cuál es su resolución, que se mide en píxeles. En cuanto a las pulgadas, los monitores, actualmente, pues ya empiezan a tener unas dimensiones de 20, 22 pulgadas, y las resoluciones más habituales son las que se pueden ver ahí. Desde una mínima que se podría exigir hoy en día, que sería de 800 por 600 píxeles, pasando por la más habitual, que es la de 1280 por 800, y llegando ya hoy en día a la alta definición de 1920 por 1080. Otros dispositivos de salida, pues son los altavoces, las impresoras, los proyectores, y también podemos tener dispositivos que son tanto de entrada como de salida. Por ejemplo, una pantalla táctil, puesto que obviamente es un dispositivo de salida, pero nosotros también la utilizamos como si fuera un ratón o un teclado, siendo también, por tanto, un dispositivo de entrada. Las memorias USB, los discos externos, nos permiten tanto dirigir información hacia el dispositivo, como obtener información desde el dispositivo. Hay otros dispositivos, como por ejemplo, las estaciones de acoplamiento para portátiles, las docking extension, que nos permiten acoplar portátiles para tener una pantalla o un teclado externos, o tarjetas de expansión, como pueden ser las tarjetas gráficas. Si queremos utilizar el ordenador para jugar videojuegos, que suelen tener grandes requisitos de tarjeta gráfica, pues seguramente necesitemos ampliar el equipo con una nueva tarjeta gráfica. El ratón. El ratón es un dispositivo básico hoy en día de los ordenadores, la mayoría de ellos. Por un lado, podemos tener un ratón alámbrico, que esté conectado directamente por un cable con el ordenador, o podemos tener un ratón que sea inalámbrico, que se comunique con el ordenador por medio de ondas. Es importante conocer el número de ratones, perdón, el número de botones que tiene el ratón, puesto que los hay de un solo botón, habitualmente en los sistemas Apple, y los más habituales son los de dos botones, pero también en algunos sistemas de diseño gráfico es habitual encontrar ratones con tres botones. Puede haber, por supuesto, controles auxiliares, como son la rueda central, que nos permite desplazarnos dentro de un documento, o algunos controles laterales, como pueden ser flechas, para ir a la página anterior o a la página siguiente, e incluso hay razones muy sofisticados con muchísimos controles que son más adecuados para los videojuegos. El teclado. En el teclado, en primer lugar, podemos distinguir varias secciones. Hay una sección central, que es la más parecida a las máquinas de escribir tradicionales, y es que básicamente utilizaremos para introducir texto. Pero también hay otras secciones. Habitualmente a la derecha puede haber dos secciones, una en la que tengamos teclas de flecha para desplazarnos entre documentos o lo que sea, y también teclas especiales, como la de ir al inicio, ir al final, avanzar página, retroceder página, etc. A la derecha del todo, habitualmente tendremos un teclado numérico, que nos permite utilizarlo para realizar operaciones con programas de cálculos, pero que también puede ser utilizado igualmente como flechas de desplazamiento y controles de desplazamiento. Finalmente hay una fila superior de botones, en la que se encuentran principalmente las teclas de función, pero en las que también podemos detectar a la izquierda del todo la tecla ESC, que es una tecla que nos servirá habitualmente para escapar o salir de algún sitio. Hay teclas especiales que se usan en combinación con otras, como son la tecla CONTROL, la tecla ALT o la tecla ALTGR, que se utilizan de forma que siempre se pulsa esa tecla y a continuación otra, de acuerdo con lo que se nos indique en cada manual o en cada programa concreto. Los teclados pueden tener posibles extensiones, como por ejemplo puertos USB, incluso lectores de DNI electrónico. Y es importante pensar cuando se adquiere un teclado en la ergonomía, aunque actualmente la inmensa mayoría de los teclados no son nada ergonómicos, y los teclados ergonómicos pueden resultar al principio un poco complicados de utilizar. Las comunicaciones. Hemos hablado hasta ahora de los sistemas informáticos, de sus características y sus dispositivos. Hablemos ahora brevemente de las comunicaciones. Redes e Internet. En los sistemas informáticos hay multitud de tipos de redes. Podemos tener redes locales, redes en las que se comunican de forma local unos pocos dispositivos, y que pueden estar aisladas o pueden estar interconectadas. Y por supuesto tenemos por otro lado una red mundial, la red Internet que actualmente comunica prácticamente todo. ¿Cómo podemos conectar un equipo a una red? Hay muchas formas de conectarlo. Por un lado podemos utilizar un cable, un cable RJ45, para conectar nuestro equipo a un módem o un router, y de esa forma conseguir el acceso a Internet. O podemos utilizar una conexión inalámbrica, una conexión inalámbrica que básicamente puede ser de dos tipos. Una conexión Wi-Fi local, o una conexión 3G o 4G a través de las redes de telefonía. En cuanto a las comunicaciones, nos interesa también saber cuál es la velocidad de conexión. La velocidad de conexión se establece en baudios. Un baudio o VPS es un bit por segundo. De forma que, por ejemplo, los modems ADSL actualmente, utilizan velocidades de conexión de 10 Mbps y Mbps. Lo que significa que aproximadamente cada segundo se transfieren 10 millones de bits. La fibra óptica admite velocidades mucho mayores, en torno a los 100 Mbps, mientras que la Wi-Fi está en la mitad, en 50 Mbps, y el 3G y el 4G, pues el primero en alrededor de 20 Mbps, mientras que el 4G se pretende que llegue incluso al gigabaudio. Respecto a las comunicaciones, las redes de Internet, comentaros que en el servicio de cursos CFI, los cursos de formación en informática de la Universidad Complutense, tenemos un curso todo Internet en el que podéis descubrir todo aquello que Internet os ofrece. Ahí tenéis la dirección de la web, por si queréis tener más información. Bien, hablemos del software. El software es lo que hace funcionar el hardware. El software son realmente códigos o instrucciones que entiende el procesador, de forma que hay un esquema general ampliamente conocido, que indica que lo que hace el software es coger una entrada, realizar ciertos cálculos con esa entrada y producir una salida. El sistema operativo es el software básico de todo sistema informático. Es el software que se encarga del control y la comunicación con los dispositivos de entrada y de salida, el control de la interacción del usuario, la gestión de la información por medio de un sistema de archivos o el control de la ejecución de otros programas. Hace lo más básico que puede hacer un sistema informático. Los sistemas operativos actualmente disponen de una interfaz gráfica que hace sencillo al usuario interactuar con el mismo. Por otro lado, tenemos software de aplicación que consiste en otros programas de propósitos particulares y hay infinidad de ellos. Los sistemas operativos. En los ordenadores de sobremesa y portátiles, los sistemas operativos más habituales son, en primer lugar, Microsoft Windows, en el que también ha habido diferentes versiones, desde los más recientes podemos mencionar XP, aunque hay que comentar que actualmente está descontinuado, y Vista 7 y 8 son los que están actualmente en ejecución. En el mundo de Apple, el sistema operativo se llama MacOS y en el mundo de Linux hay muchísimas distribuciones y quizás las dos más conocidas sean Ubuntu y Debian. En las tabletas y los teléfonos inteligentes, el sistema operativo más ampliamente utilizado es Android, aunque en los dispositivos Apple disponen de un propio sistema operativo, que es el sistema operativo iOS. ¿Qué es el software de aplicación? El software de aplicación es un software que se instala sobre un sistema operativo concreto y que sirve para realizar muy diversas tareas. Puede ser un software de propósito general. El software de propósito general es aquel que tiene muy amplio uso, que utilizan muchas personas porque sirve para muchos propósitos. Por ejemplo, los paquetes ofimáticos, también los navegadores web, o muchísimas utilidades como descompresores, reproductores, visualizadores, etc. En cuanto al software de propósito específico, es aquel que se usa en entornos muy concretos, por ejemplo, un software médico, un software educativo, etc. Por otro lado, el software puede ser gratuito o de pago. Y dentro del software de pago, disponemos de un amplio rango de licencias que nos permiten más o menos posibilidades de utilización del software. Actualmente, mucho software tiene forma de aplicaciones web. Son aplicaciones que se ejecutan en un servidor y que nosotros interaccionamos con ellas a través del navegador web. Y también están muy en boga actualmente las conocidas como apps, que son las aplicaciones o mini aplicaciones que se instalan en los teléfonos inteligentes y las tabletas. El software ofimático viene normalmente en forma de suites. En una suite de aplicaciones que incluye, por ejemplo, procesadores de texto, hojas de cálculo, presentaciones de diapositivas, herramientas de dibujo, formularios, bases de datos, etc. Los más conocidos quizás sean Microsoft Office. Microsoft Office es una suite habitualmente de escritorio y de pago, mientras que, por ejemplo, OpenOffice y LibreOffice son también de escritorio, pero gratuitas. Y tenemos, por otro lado, Google Docs, que es en cambio una aplicación web y que igualmente es gratuita. Nuevamente, en el servicio de cursos de formación en informática tenemos unos cursos estupendos de ofimática a los que podéis acceder, en los que podéis matricularos. Ahí nuevamente tenéis la dirección en la que podéis obtener más información. Los navegadores web hoy en día son uno de los softwares más ampliamente utilizados. Son la puerta de acceso a Internet. Existen distintas marcas y versiones y es importante que se mantenga actualizado porque a menudo van surgiendo más características en las páginas y en los sitios web que deben ser conocidas por los navegadores web. Los más conocidos son el Internet Explorer de Microsoft, Chrome de Google y Firefox de Mozilla. Aunque, por supuesto, hay muchos otros como Opera o en el mundo de Apple. No me acuerdo ahora cómo se llama. Bien, ¿qué cosas deberíamos tener en cuenta cuando adquirimos un ordenador? Por un lado, debemos tener en cuenta cuál es el procesador. Que sea moderno. Que sea o bien un Core i5 o i7 de Intel o un Dual iWatt Core de AMD. Que la velocidad del procesador esté en torno a los 3 GHz. En cuanto a la memoria, ya deberíamos exigir al menos 4 GB, aunque sería bastante mejor si dispusiéramos de 8 GB. En cuanto a la capacidad de disco, si el disco es magnético, que es lo más habitual actualmente, pues estaremos hablando de unas capacidades entre 500 GB y ya se está llegando al TB. Si son discos de estado sólido, aquellos que decíamos que son como memorias USB, pero más grandes, estos resultan más caros y actualmente tienen menor capacidad, de forma que andan entre 250 y 350 GB. Estos discos de estado sólido, aunque son más caros, recordad que consumen mucha menos energía y por lo tanto, en un portátil, por ejemplo, pueden hacer que la batería dure muchísimo más. Puede ser importante disponer de una buena tarjeta gráfica, pero esto ya dependerá de si se va a utilizar el ordenador o bien para, por ejemplo, diseño gráfico o para jugar exhaustivamente a videojuegos. En este caso, quizás se necesite ampliar a una tarjeta un poco mejor. Y por otro lado, pues nos puede interesar que el equipo disponga de grabadora de DVD, aunque realmente hoy en día los discos ópticos están empezando a caer en desuso y, por supuesto, suficientes puertos USB, algún puerto HDMI, etc. El tipo, pues que sea de sobremesa o un todo en uno, de esos que incluso normalmente tienen pantallas táctiles o portátil. El precio, por supuesto, es importante. Yo diría que hoy en día, en octubre de 2014, pues el precio razonable de un ordenador con estas características pues podría estar en cuanto a los 500 o 600 euros. Bien, con esto terminamos esta introducción a las tecnologías de la información y las comunicaciones y si queréis, podéis a continuación ver la introducción a los sistemas operativos. Gracias. 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 Gracias.